Mierda parcibado, olvídate de eso En especial Instagram Donde publicó una imagen y un texto adicional Frente a las palabras del colombiano El segunda base dominicano Respondió a las declaraciones del jugador Del equipo de los Tigres de Liceo, Jorge Lofaro Mejor conocido como Aguamán Durante la fiesta de celebración del equipo azul Villar, a través de su Instagram Le dejó un mensaje al faro A modo de respuesta a lo expresado Por el receptor colombiano Quien de manera efusiva y burlona En medio de la celebración de su equipo Invirtió la frase Que normalmente le decían a su equipo En un corte de video tomado De la transmisión de festejo Del equipo campeón del torneo Otoño-Invernal 2022-2023 De la Liga de Béisbol Profesional De la República Dominicana Lidon Se ve como Emilio Bonifacio Capitán del equipo azul Pregunta Mier pa quien ahora En referencia al dicho acuñado De los estadios por parte de los peloteros Contrarios contra el Liceo Fue cuando entonces El apodado Aguaman dijo Mier pa'l Sibao Acción que trajo inmediata respuesta de Villar La expresión De también primera base Fue respaldada por sus compañeros de equipo Quienes aplaudieron Y rieron Por luego de lo dicho En ese momento La reacción de Villar Quien pertenece a las águilas No se hizo esperar Y a través de Indicam Publicó una imagen Y un texto adicional Frente a las palabras del colombiano Ok En el Sibao No te queremos ver Que no se te olvide Que en el Sibao También hay un 20 o un 30% Liceísta Y les estás diciendo Semejante insulto A ellos también Porque si no los quieres decir A nosotros A nuestro equipo aguilucho Bien Pero no el Sibao Y si estoy mal Me corrigen Dijo el jugador del cuadro Esta confrontación Se da cuando Días después De que el equipo De los Tigres de Indicam Venciera al equipo De las Estrellas Orientales Y obtuvieran Subtítulo De la Lidón Número 23 Celebración Los Tigres celebraron Su triunfo Con una extensa caravana Que recorrió varias calles De la capital Y culminó Por todo lo alto En el estadio Guisqueya Juan Marichal Allí una tarima Esperó A los jugadores Y simpatizantes Quienes disfrutaron De las presentaciones Artísticas Ofrecidas Por los ejecutivos Del club En el Pino De la Red 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 Gracias por ver el video.